La Grandiosa Amarismo Sula Municipal de Sampalo Sula Tema musical de Rodito Marimbao Sula Municipal de San Pedro Sula Las Maderas que Canta El de San Pedro Sula Israel Sabillón de Colina Santa Bárbara Con Valdina, la de los 20 nietos El de San Pedro Sula 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 La legendaria Marimba Ursula La que hace bailar a los sanfederanos La legendaria Marimba Ursula El baile es un gran ejercicio En el Reino Unido hicieron una investigación Y el resultado fue El baile, el arte y las jardinerías Ayudan a las personas a tener buena salud La legendaria Marimba Ursula